Dicen que una noche en el final del invierno La luna no podía dormir Con ojos de luz contemplaba la tierra Y no la veía sonreír La tierra entristecida de andar por tanto frío La noche no lograba resistir Y tanta oscuridad no la dejaba ver lejos La tierra no andaba muy feliz La luna comenzó a salpicar desde lo alto Pequeñas gotas de luz El tocar la tierra le hacían cosquillas Y les nacían pastas y antenillas Las hadas de la noche al ver tanta maravilla La tierra despertaba con sonrisas Botaron dedos al asalto que de varita A las pequeñas lucecitas Regalo de la luna Regalo de la luna Los bichitos de luz Regalo de la luna Cosquillas en la tierra Los bichitos de luz Con alas de hada Despiertan primaveras Los bichitos de luz Y aunque todo esté oscuro La luz nos acompaña Con bichitos de luz Regalo de la noche Despierta la esperanza Los bichitos de luz Regalo de la noche Despierta la esperanza Los bichitos de luz Regalo de la noche